Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Actualmente es Jeremías, el papá de Jorge González, en la serie Sudamerican Rockers, que cuenta la vida de los prisioneros. ¿Y cuál fue la primera canción que dice él que escuchó de los prisioneros? Roberto Farías, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de que me invites nuevamente a tu maravilloso programa. Oye, hay una conexión entre el baile de los que sobran y también la obra de teatro que estás haciendo ahora, acceso, ahora me acabo de dar cuenta, a esto de sentirse fuera en la marginalidad, el de no tener acceso. Hablemos primero de Sudamerican Rockers. A ver, tú dices que para ser el papá de Jorge González no te inspiraste en nadie más que en tu calidad de papá. Sí, sí, está medio corto el cable, no importa. Sí, es que esos no son tus fonos. ¿Cuáles son entonces? ¿Esto otro? ¿Esto? Claro, ¿viste? Con razón. Y con razón me sentía tan corto el cable. Ahora sí, ahí sí. Bueno. No, sería pretencioso decir que me inspiré como en a alguien o estuve haciendo un tridimensional mucho tiempo. No, me conecté con la cosa del papá apoyador, ¿cachai? Comprensivo y apañador, básicamente. Súper buena onda el papá de Jorge González. Sí. Sí, simpático. ¿Era de verdad así? No tengo idea, no cacho cómo era, pero él parece que él tenía una conexión muy profunda con él y siempre se siente muy apoyado por el hombre. Así que como que lo impulsó mucho en su carrera y todo. Ahora, ¿a ti te caen bien los prisioneros? No sé, fíjate cómo caerme bien o mal, pero siempre valoré mucho su parapolítica y su conexión con la marginalidad y estuvieron siempre presentes en los movimientos sociales, tocaron en la Villa Francia, no sé, estuvieron con el No, como que las cosas emblemáticas que yo me acuerdo cuando chico. Ahora, ¿bailable? Nunca los bailé, no, nunca como... Ahora, ¿el baile de los que sobran? Tú dices que es la primera canción que escuchaste de ellos. ¿En qué época, qué edad tenías, qué estabas haciendo en ese momento? Yo tenía como diecisiete, dieciocho de haber tenido. Estaba en el liceo, mi papá era cobrador, había trabajado en la ETC y era cobrador en ese tiempo. ¿Cobrador? Estas casas comerciales que son como de barrio, ¿cachai? Que es donde compran sábana, la señora y todo, y él va cobrando todas las semanas, semanero que le llaman también. Y yo tenía unas ranas, yo criaba ranas, esas ranas, ranas de verdad, así de agua. Y les cazaba mosca en la tarde. Y me acuerdo que se iba yendo en la radio y tenía una radio pegada, que la tenía amarrada como a la bicicleta y justo escuchó, o sea, sonó esa canción. Fue la primera vez que la escuché. Y te llamó la atención inmediatamente. Sí, sin duda. Ahora, entonces, esto de tener ese origen, de haber vivido en Conchalí, de venir de un medio socioeconómico que no es el del Barrio Alto, te hace sentir, de alguna manera más, te ayudó a entender este personaje de Sando Khan en la obra de Teatro Acceso, que ya vamos a entrar en detalle. Sí, sin duda. Tiene que ver con lo que vi, con mi biografía, pero básicamente con lo que puedo intuir y con lo que puedo sospechar y con lo que puedo inventar también, a partir de realidades que veo y todo. Claro, porque me llaman la atención, declaraciones tuyas, yo veía a mis compañeros, los niños cuico y las niñas bonitas que andaban paseándose mientras yo hacía aseo y les recogía los papeles y me daban lata, y me daba lata. Más encima tenía que andar todo feo para limpiar, de buzo, medio cochino, barbón. Ahí mi autoestima. Estaba drogado cuando dije eso, estaba drogado. Mentira, he tenido una vida muy... Ah, mi autoestima, ahí mi autoestima estaba por el suelo. Mentira, no, yo era muy exitoso en la escuela de teatro. Sí, pues me sentía, me sentía, me sentía un poco, sí, mi amor propio básicamente está... Porque claro, una cosa es lucubrar, una cosa es... Yo creo que hay cosas que son dignas y otras que eso de trabajar es digno, no creo mucho en eso. Hay trabajos que no son dignos nomás simplemente, que son explotaciones y son... No sé, la contra no es un trabajo digno, ¿cachai? Sí, hacen edificios y todo, pero les sacan la cresta, les pagan una miseria y no sé si después de los 20 años pueden seguir trabajando con ese desgaste, ¿cachai? Y barren las calles, no sé. No sé si existen ese tipo de... Pero alguien tiene que hacerlo. Sin duda, pero no sé si eso dignifica, ¿cachai? Esa palabra es dignidad. Por lo tanto, cuando yo estaba haciendo aseo en la escuela y veía que el otro eran mis compañeros también, y de repente veía que, claro, estaba ahí barriendo, estaban las niñas preciosas que decían, ah, este es el cabro del aseo, y no, pues era su compañero también. Bien, ahí se genera una cuestión, pues sería falso decir, no, me sentía a la raja. No, pues te menoscaballo un poco, decís, chuta. Pero después lo fui entendiendo mejor y todo, y obviamente que siempre no descanso y no paro de decir que el Gustavo Mesa se lo debo, ¿cachai? O sea, gracias a esa pega yo pude ser actor, ¿cachai? Claro, porque trabajaba para poder pagar la escuela. Exactamente. Así de simple. Ahora, este Roberto Faría es real, y después está el Roberto Faría del escenario del Teatro La Memoria con este personaje, Sandokan, este tipo absolutamente marginal, que la pasa pésimo, que está inspirado un poco, que hay una crítica al Cename, evidentemente el caso Spiniak. Mejor dilo tú. Sí, es una cantidad de información que apunta a mucho abuso, apunta a muchas instituciones, pero básicamente creo yo que apunta al acceso, y el acceso tiene que ver con, creo yo, atraviesa muchas clases sociales, muchas personas, muchas personalidades, mucha gente que en algún momento creyó, hoy siempre termino hablando de poli, pero bueno, que creyó en el arco iris y que al final no pudo entrar como entraron todos, esta cosa medio, ¿no?, que es para algunos elegidos y otros que nunca van a poder entrar, nomás, ¿cachai?, por más que que se venda esta pesca o esta pomaca, ¿cachai?, de la colaboración y de apoyar ciertos movimientos, ciertos gobiernos, ciertos que acaban, hasta dicen, no, uno vota nomás, si es que vota, yo ya no voto, y de ahí, chao, te olvidaste, y seguís siendo de esa gran clase social que es muy grande, que no tiene acceso nomás, simplemente, y que le llega un poco el chorreo y por ahí, por allá. Por eso, claro, Sandokan es un marginal, como tú bien dices, pero es un tipo que la tiene clarita igual, dentro de todo su cantinfleo la tiene muy clarita y no dispara solamente, porque claro, lo obvio sería así, una persona que fue abusada por los curites, que fue abusada por esto, y el caso Spiniak, no, es muy chico eso, ¿cachai?, el caso Spiniak es muy chico, es más grande el agua, todo lo que involucró el caso Spiniak es mucho más grande que el mismo caso Spiniak, ¿cachai? Es muy lúcido, hace una crítica social feroz, pero en el fondo es un tipo que finalmente tú dices, aquí lo que faltó y lo que falta es amor. Sí, obvio, sí, es un tipo que no tuvo acceso al amor tampoco, o sea, nadie... Que alguien los mire, que alguien los tome en cuenta. Claro, porque el Estado, ¿qué hace? Claro, dice ya, este niño está en riesgo social, lo toma, el cename que lo toma, entra y le roba las zapatillas, se lo violan, algunos los matan, y uno dice, entonces, ¿de dónde agarré amor? Y de repente en ese chorreo el niño se prostituye y ve que estos tíos lo cuidan más, lo quieren más, lo protegen más, dan plata, son concretos, no andan con promesas, sino que concretamente ayudan a su familia y ellos se encariñan y los quieren, y los tíos de repente, pum, meten a los tíos en cana y los cabros quedan tirados y los vuelven a meter a una institución y se chucha, y la plata, ¿y qué pasó? Con la pizza, con esto, con, 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 ¿cachai?, con las invitaciones, con la ropa nueva, con, con la, con mi mamá que, que están, la familia estaba tirando. ¿Qué más les dais? ¿Les dais las migas, las, las palomas, o sea, les dais las migas para que se las peleen con las palomas, no les dais nada más? O, o son delincuentes, o la pasta, es muy poco el, 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 el acceso y es muy poco a lo que pueden llegar, ¿cachai?, lo que pueden aspirar si, si nacieron en la miseria y más encima nadie los ve, porque un tipo que va por la calle mal vestido y medio ahí, no necesariamente un delincuente, pero ya no existe ese, bueno, ¿cachai?, le puede dar un infarto en la calle y da lo mismo, no, no, no existe, ¿cachai? A eso se refiere, ese es como el grito desesperado de este personaje y es la raja, porque creo que es lejos, porque hay hablar, hay que hablar de, bueno, yo sé que siempre tenemos poco tiempo, pero en, en, en las diferentes cosas que podemos decir, no es solamente el trabajo como del, de, de contenido, sino que en lo artístico, ¿cachai?, es muy arriesgado, un trabajo súper arriesgado, que lo hicimos con el Pablito Larraín, maravilloso, que le mando un beso, que lo quiero mucho, que un, es un, puta, un gran artista, un hueón sensible, que vio esto, el Alfredo Castro, que también lo vio y apoyó, si no, no existiría este trabajo sin el Pablo, sin el Alfredo, a Josefina, que fue la asistente y todo, y que a partir de unas improvisaciones que yo hacía hueveando un poco, ¿cachai?, de repente dijeron, oye, esto puede ser una obra de teatro, y fue súper difícil armarlo, porque era como, avance, este es un chiste, un chiste que yo hacía al niño abusado siempre, y los tíos lo hacían esto y después, y era muy gracioso al parecer, pero lo gracioso era lo terrible, ¿cachai?, de un humor negro muy terrible. Terrible, es un trabajo, bueno, este es el debut teatral del cineasta Pablo Larraín, y magnífico debut teatral, ahora, es un monólogo donde Roberto Faría se entrega totalmente, desgastador, uno lo ve y ahí hay una intensidad impresionante, y es verdad lo que tú dices, hay frases que provocan risa y al mismo tiempo son de una ferocidad, ahora, esto que expliquemos bien, claro, el chico abusado, se prostituye, al principio cuesta, pero como él dice, después se acostumbra, y trae a la hermanita, que también al principio sufre, pero después se acostumbra, y reciben estos beneficios concretos, ¿no?, de la pizza, de la cerveza, en fin, entonces, pues al final dice, bueno, este, y cuando interpreta. No cuenta, no cuentes la obra, no cuentes la obra. Bueno, no, no cuento la obra, porque este. Siempre, cuenta todo la Cecilia, ¿por qué eres así? No. Ahora nadie, ahora todos saben cómo termina. Yo he dicho cómo termina. No. No, yo no he dicho cómo termina. Digamos cómo empieza, estamos ahí sentados en la, en el teatro, y aparece este tipo, después de un rato así de oscuridad, se prende una luz, y uno está como si estuviera en la micro, ¿ah?, y él viene por el pasillo del medio vendiendo. ¿Cómo que vende? No, no, no puedo contar, no, 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 eso no puedo traicionarlo, no, lo tienen que ver en el teatro, lo tienen que ver en el teatro. ¿No podemos ver el comienzo, bueno? No, nada, nada, porque también es un, no, porque nadie sabe lo que es. Igual la gente se pasa el dato y todo, oye, esta obra, no, no, mejor no saber, que se sorprendan ahí, que vivan ahí la experiencia. Bueno. Lo bueno es que quedan encerrados, eso es lo bueno, que están en la micro y no se pueden bajar. No, no nos podemos bajar nadie. ¿Alguna vez alguien se ha levantado y se ha ido? No, les da miedo, yo creo, un poco, y a la vez no quieren irse antes que termine, quieren mamarse todo el, 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 este flagelo artístico maravilloso. Es una obra maravillosa, a mí me encanta hacerla, es muy, muy, el lejo lo más arriesgado, más sanguinario y más expuesto que he hecho, y la gente lo agradece, lo, tú vienes ahí, o sea, lo, cachai, es lo que pasa al final, ¿no? Ese aplauso tan, tan lindo, tan de verdad, tan como, cachan que ahí uno se desgasta, no sé, pues yo ahí pierdo vida, yo todos los días me muero un poquito ahí, cachai, estoy viviendo, estoy dando como, como dos meses de vida en cada función. Es que es impresionante el desgaste, un personaje muy fuerte, solo ahí, que llena todo el escenario, bueno, no puedo decir nada. No, pues no podís contar la obra, la película un poco, pero los teatros no, este monólogo al menos. Pero, pero, dale, tu impresión, va, Cecilia, cuéntanos un poco, tu impresión de la obra, Cecilia, ¿qué te pasó que al final? Yo lo que, lo que vi es que en un momento estaba en el monólogo y una parte muy, en que habla de una cosa muy maravillosa sobre la agresión, de que lo único que él ha recibido en un momento, dice que fue agresión y tú lo hiciste con tu cabecita así, como hace, como de acuerdo, estaba ahí totalmente de acuerdo. No, que te mueve todo esa obra, este, es terrible, es terrible, pero es muy entretenida, es muy vital, además, te felicito por haber aprendido a hablar en Coa, o no sé cómo se llama. No, siempre lo he sabido de chico. ¿Ah, sí? Sí, pues. Si el texto surgió de improvisaciones que hicimos con el Pablo, el Pablo ordenó. Sí, pues, el Pablo ordenó. ¿En Lucía? Sí, grabábamos, grabábamos, ¿cachai? Horas, así, no sé, dos horas diarias. No hables de la obra, háblame a mí así. Je, 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 es que no, ¿cómo? Así, tía, 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 Cecilia, a las finales, nosotros nunca hemos tenido acceso. Oye, entonces improvisábamos mucho rato y él después, fueron como, no sé, 100 horas que teníamos de grabaciones y después el Pablo las empezó a ordenar y dramaturgió ahí, ¿cachai? Pero son productos de improvisaciones, no son como de algún estudio profundo tampoco. Es que yo conozco, que yo sé qué pasan, ¿cachai? ¿Tú alguna vez has conocido cabros así? Sí, pues, obvio. ¿Y por qué tú no fuiste por ese camino? ¿Cómo te salvaste? Porque, no, no me salvé de nada, porque era un barrio, yo soy de Conchalí, pero soy de una villa, ¿cachai? Que colinda con varias poblaciones en riesgo social. Y que, claro, se podían tomar las opciones que se podían tomar y habían cabros que, porque ahora, ponte tú, ahora está de moda que los cabros hablen así, o hablen mal. Pero es una moda como de, que salió como muy del cabro reggaetonero, que parece que hablar mal es una moda, ¿cachai? Pero el cabro puede hablar bien o su familia puede hablar bien, pero él anda ahí que, bah, chuchito, no, seguí los locos, bah. Y hablan como, ¿pa qué? Pero eso les da una cierta como estirpe, ¿no? Una identidad inflácter. Exacto, y parece que a las niñas les gusta y les gusta ese tipo de, bueno, es con los gorros, que está bien, pero yo no. Mi mamá siempre habló súper bien, mi papá hablaba bien, mi papá era un hombre de trabajo, mi mamá era una mujer de trabajo, mi hermano también es un profesional, ¿cachai? Y alrededor yo convivía con muchos cabros así y todo, pero buena onda también. Nunca fueron como, ay, mira, el cabro marginal, o el pato malo, no, para mí era la vida, ¿cachai? Tomaba la micro, tomaba la micro con ellos, vacilaba con ellos, carreteaba con ellos, jugaba la pelota con ellos. Y éramos una misma cosa, veníamos del mismo lugar, pero cada cual iba tomando la opción que podía. Y habían cabros que se prostituían porque tenían que hacerlo, porque tenían una mamá que ganaba, qué sé yo, 60 lucas lavando ropa ajena y el cabro, ¿qué iba a hacer? Si tenía cuatro hermanos. Tenía que hacer, le llegaban de repente unos autos, unos Lamborghini, y vos decías, ¿de dónde salió? Y se estacionaban afuera y era el tío. Entonces, ¿de dónde? Y el tío, dos metros, rubio, medio alemán. Y se llevaba al cabro y el cabro siempre andaba en la pura pinta, así, le veía ahí la pinta y tenía dos veces el sueldo de la mamá, en una pura pinta, en la polera, que en esa época también que era muy bravo en los barrios. Ahora no sé si será la discriminación con la ropa, la hueá esa de la, si no andabas con el Levi legal, o si no andabas con la Roligó, no sé si ahora será igual. O la zapatilla de marca, ¿cachai? Era brava esa hueá. Y está también el tema de la droga. Sí, la evasión, la evasión, claro. La evasión. Exacto. ¿Viste, te sale? Podría ya ser. La evasión. Eso, la evasión. La evasión. La evasión, tío. La evasión, tío. Y cuando da el consejo, si quiere subir. Ahí dice, bueno. Muy bueno. Sí, sí. Y si quiere bajar. Pero el tipo se amanece, es una farmacia ambulante, sabe de todo lo que hacen las pastillas. No, impresionante, y las nombra todas. Pero eso es real, ¿cachai? Es real. Tú lo veías ahí en el barrio, el cabrón que sabía, esta para subir, esta para bajar, esta para mantenerse, ¿cachai? Claro, con esta podía ir acá, pero no la mezclís con... Si le date el corazón. No, no la mezclís con... No, son farmacéuticos. No la mezclís con esto, porque si no... No la mezclís con alcohol. Porque si no, te puede ir... Claro, te puede dar una sobredose, obvio. Sabían la mezcla precisa, para no irse a la mierda, ¿cachai? Sí. Y te late el corazón, y se le va a salir, después se baja. Ya, pero la contigo. ¿Con qué se baja? Y tu programa lo escucha mucha gente. ¿Con qué se baja? Con Diazepar. Que el día... Lo que él cree que es Diazepam, ¿cachai? El Diazepar. El Diazepar. Oh, genial. No, realmente, además recordemos, esta obra vuelve a la cartelera. Le fue muy bien en la primera temporada, y acaba de comenzar la segunda temporada. Quienes no pudieron verla en la primera temporada, vayan ahora. Gente que... Amigos que la vieron en la primera temporada me dijeron, Chusta, qué fuerte. Salieron así como bajoneados, como impactados, como... Y sí, mueve cosas. Y te deja pensando, o no sé, pero al mismo tiempo, tú dices... Te está mostrando una realidad que tú sabes que existe. Pero, no sé, siempre está bueno recordarla. Ahora sería interesante, yo pensaba cuando salí de la obra, esta obra debería mostrarse en otros circuitos. ¿Por qué no mostrarla en el Cename? ¿Por qué no mostrarla en teatros en barrios más populares? Yo pensaba lo mismo, pero creo yo que... ¿En serio? O los colegios, o no sé... Yo creo no, los colegios... A la autoridad de... Por ahí me gustaste más, la autoridad de... Me gusta este tema. Porque creo que los cabros de barrio no es un prejuicio, es legal, ¿cachai? Si lo muestro en el mismo Conchalí o en La Pintana, bueno, los cabros han visto cosas peores, ¿cachai? Bueno, entonces muéstrale el barrio alto. Esa es la manera de inocularla, bueno, esa es la peligrosidad. Y los colegios. Es una bomba que ponía en el lugar que no hay que poner. O sea, me encantaría mostrar, obvio, en el Congreso, no sé, por una cuestión de una reunión de algo, en un mítin, en una comida de camaradería para los, no sé... O en Icares. Claro. O en el... O en el... ¿Cómo se llama este? En el... ¿Cómo se llama este? En el Parque Arauco, ¿cachai? Hacerlo en una sala de ahí, sí, eso me encantaría. Pero ahí estamos, lidiando con eso. Yo creo que ahí es donde la... La cosa se remueve, ¿cachai? Porque también se denuncia algo y también es gente que... El otro día estaba en el gimnasio, aunque no se parezca, voy, y habían dos señoras al lado, que siempre van, muy operadas, paloyos, y van siempre juntas. Y si hay que por detrás salvan, vos decís, bueno, tienen 17, no, muy ya maduras, digamos. Y estaban ahí, y había una noticia medio terrible, que habían baleado no sé qué, bla, 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 bla. Y estaban y se mandaron un speech, así, un diálogo, facho, así, muy violento. Es que carabineros no podés disparar, imagínate, si carabineros no podés disparar, ¿qué podemos hacer? Menos más, oye, tú, ¿viste tú? Sí, el barrio acá, yo no, nunca pude, o sea, una hermana a mí, y imagínate que viven en San Bernardo, viven en San Bernardo, y muy peligroso. Y empezaron a tirar, dije, acá es, po. Porque ellas creen, elucubran, piensan, prejuician, que esta realidad es así, y no saben por qué es así. ¿Y qué es ese weón? ¿Por qué es así? No, es fácil decir, no, este delincuente, en un momento el monólogo dice, fácil para usted decirme, mira aquí y decir, este delincuente, ¿cachai? Pero no, pues puede ser un weón de trabajo, perfectamente. Eso, y es más, creo que también es más complejo, toca diferentes fibras, pero básicamente el grito desesperado de la gente que no existe, ¿cachai? Que nadie ve, que nadie va a salvar, que si se mueren da lo mismo, y si se mueren de hambre da lo mismo, que si no tienen acceso da lo mismo, que básicamente no existen. Y no existir genera mucha violencia. Que no te escuchen genera mucha violencia, sin duda, ¿cachai? Que es la violencia que tiene este personaje. Pero a la vez tiene que trabajar igual, y vender sus chucherías y todo, y levantarse, ¿cachai? Es la realidad, hay que parar la olla, y de ahí decidí, si volví a caer, que esta otra política de la reinserción, ¿cachai? De cuando alguien ha estado preso, no hay políticas de reinserción, no hay ninguna posibilidad que ese cabrón se pueda rehabilitar. No hay nada, estamos tirados, y seguimos construyendo este gran palacio sobre cimientos de sangre y sobre injusticia. Y parece que está todo bien, y vamos para adelante, y no pasa nada, no pasa nada. Siempre termino hablando mucho de esta weón, pero es así, quizás por eso no soy tan exitoso, y no tengo sueldos millonarios, porque quizás hablo mucho. Pero no puedo no hablar. Roberto Faría no es exitoso, por favor, Roberto. Eres catalogado como uno de los mejores actores de Chile. Pero quiero tener una casa en la playa, quiero ser millonario, quiero tener contratos de cinco años. ¿Quieres tener acceso? Quiero tener acceso, hostia. Quiero tener contratos de diez años, una wea así, veinte palos mensuales, ¿cachai? ¿Para qué? Para drogarme, básicamente, para evadir. Para evadir. Oye, además, bueno, no me voy a contar. No contigo. Ella con la botella de... Imagínate. ¿Qué han pasado? ¿Distintas actitudes públicas? Sí, siempre. Pero ¿sabes qué es lo que tú me preguntabas recién? Nunca se van, nunca nadie se ha ido. Una vez se fueron un par de viejitos, que está bien que se fueran. No me di cuenta, menos mal, porque me habría desconcentrado, yo creo, un poco. ¿Por qué? Porque cuando se va alguien del teatro para un actor es terrible. No, ¿pero por qué estuvo bien que se vayan los viejitos? Porque estaban seguramente recibiendo mucho, porque no tenían que escuchar tantos de viejitos que van al teatro a otra cosa, ¿no? No, no, que alguien, ¿cachai? Al primer garabato, siempre dicen, no, es que el chileno, las películas chilenas dicen tantos garabatos, pero bueno, si hablamos la mitad de las palabras que decimos son garabatos, y no es porque es así, no, pero tantos garabatos que hay en... y veía una película gringa y Motherfucker cada dos segundos lo mandan. Exactamente, exactamente. Pero no, ellos son gringos y está bien, les sale más bonito el Motherfucker que... ¿Qué va, chichitumare? Paco. Eso, eso, dígalo, que lo diga, Paco, ¿cuánto? Dígalo, dígalo. ¿Se puede decir a estas horas en la radio? No, hay una multa con chichitumare. Paco Q. Eso, Paco Q. Ya, todo el mundo lo sabe, no hace falta decirlo. En todo caso, volviendo a Sudamerican Rocker, ¿qué aporta esa serie? Ni una mierda, ¿qué va a aportar? Por favor, ¿qué aportan las series de mierda? Hablar de ese grupo de mierda, por favor. ¿Qué aporta? Aparte de conocer la vida de los prisioneros, la vida de un grupo, a mí me dijeron cuando me entrevisté, bueno, es la prueba de que cuando uno quiere, puede. Yo creo que lo que aporta es mucha, pero mucha, 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 mucha nostalgia. Creo que toda la gente que la ha visto, que es de la época, yo soy de la época, soy contemporáneo, ver como, como, que lo que pasaba, el movimiento, porque también es como de alguna manera la punta de lanza de muchos movimientos que estaban pasando, había muchos, o sea, estaba haciendo teatro callejero, estaba la fiesta de Spandex, estaba el Andrés Pérez, estaba el Juan del Mundo González haciendo sus cosas, había músicos que estaban haciendo sus cosas, otros músicos más, los que hasta ahora duraron, Arapacha, etcétera, Chuenquinilo, porque parece que fueron ellos, no, eran muchas cosas las que estaban sucediendo, mucho acto de protesta, mucha, entonces, creo que, como que aglutina todo eso, básicamente, más que el grupo, sí, en la raja, se habla de ese grupo. Pero mira tú, Roberto Faría me dice una época donde había romanticismo, donde era bacán, donde todos conversaban, ahora no, todos están pendientes del dinero y del iPhone, y en esa época, ¿no había sandocanes? Sí, siempre han habido sandocanes. Entonces, entonces, tío. ¿Cómo, cómo, entonces qué? No, pues no estoy hablando de una cosa nostálgica, virílica de que el país estaba mejor. No, ¿para qué me haces trampa? ¿Por qué me quería hacer sentir inconsecuente? No, estoy hablando de que una nostalgia por la música, por la cosa bonita que uno veía, porque no, por los ochenta no es para nada, una época bonita, una época de mierda también, dictadura y tú, etcétera, pero a pesar de eso, había un impulso y claramente se sabía dónde estaba el enemigo, que era lo más claro, y es muy cómodo y mucho más fácil uno poder movilizarse cuando uno sabe dónde está el enemigo, ahora no sabía dónde está el enemigo, ahí uno sabía, por eso se hacía este canto y esta cosa, y había impulso, y la gente se movía y todo, y todo se hacía como por cambiar este mundo, que cuando se logró cambiar, bien, ¿se cambió para dónde? No sé, no sé, ¿para dónde se fue? Bueno, ¿es el sistema del enemigo? Como dicen, la desigualdad, la este, que no todos tienen la misma oportunidad. No, es el poder, básicamente las familias con plata que manejan el país, y los políticos, y la gente que no mira, que no mira, que no mira de verdad, y que no hace de verdad las cosas bien. Oye, tú no me dejabas contar nada de acceso, y resulta que yo tengo acá el comunicado de oficial, dice, Sandocan es un vendedor de chucherías en la micro. Ya. Intenso, histriónico, alaraco, choro. ¿Qué más? Te hago todos los movimientos. Te actúo todo, ¿qué más? Alegre, romántico. Claro, Sandocan puede pasar de la ternura al asalto. Es bribario, sí. ¿Y tú también? Yo, sí. ¿Cierto? En la vida real no asalto a nadie, no, a beso, nomás te puedo asaltar un día. No estaría mal. Ya. ¿Hasta cuándo? Porque, como de la otra vez, escuchaba, no te cansás, Cecilia, ¿de qué? ¿No te cansás, Cecilia? ¿De qué? De correr por mi mente. ¡Ah! El otro día me dijeron esa hueá, esta está bonita, ¿no? Qué buena. Sí. Adoptándola, por favor, muchachos. Sí, por favor. Sí, buenísima. Bueno, Roberto Farías, entonces, Sudamerican Rockets, que le está yendo súper bien. está bonita. Oye, espérate, que tengo que mencionar, es un buen equipo, la dirección está a la raja, un equipo a la raja, bla, 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 mucho artista, mucho bien, los cabros lo están haciendo súper bien, y a la serie le está yendo muy bien. Muy bien, con Paulina Urrutia. con la Pauli, están con el Michael Silva, todos esos cabros jóvenes que son realmente muy buenos. Aquí. Ah, ¿estuvieron los chiquillos? Sí. Ah, bacán, bacán. El Jordi Vázquez, qué maravilloso. Pero a los prisioneros de verdad no les gusta nada. No sé, ahí yo no me quiero meter, anda a saber qué les pasa a esos cabros, tienen sus propios problemas, pero que a mí me hagan un homenaje, un homenaje, un día se haga una serie de mi vida, me pegaría con dos piedras en cada testículo, básicamente. Porque, bueno, es no entender, es no entender la vida, que imagínate, te acercáis, aparte que es una ficción también, creo yo que no se está haciendo la vida tal cual, ¿a qué le van a hacer? Es muy fome también la vida tal cual, ¿qué glamour tienes hoy día? Un taxi que te lleva una raya, habla bien un poco, después te vas a ir para la casa, vas al gimnasio, en medio glamour. No, pero en la ficción no, pues te ponen que vas con la guitarra, y vas y estás creando, aparece todo el día, y no, alguno hace más cosas, más cosas. Y este, acceso en la, el Teatro de la Memoria, las funciones son hasta el 18 de octubre, viernes y sábado, y sábado, a las 21 horas. Al lado de la clínica Santa María, está el teatro. Ah, sí, por supuesto. Es que el número, nunca me lo sé, no me lo aprendo, nunca el número del teatro, la dirección exacta, pero el Teatro de la Memoria. El Teatro de la Memoria. Mirá, se agogle, agogle, ahí va a hacer. A gogle, tía. Mirá, se agogle, tía, ahí vas a ver, él hace, no, y la foto está por todo Santiago, eso me da mucha alegría. Sí, sí. Gracias Roberto Faría. Gracias. Felicitaciones porque es una actuación notable. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y gracias por entregar todo eso hoy en el escenario, ¿Ah? Sí, nada más, pues no queda otra, hay que entregarse. Un besito a mi hija Rebequita, que la amo mucho. Ay, qué tierno. Ya, chau. Chau.